... Lebrija, Sevilla, Dolores Tejero es agricultora, forma parte de la ejecutiva local de COAG, tiene cuatro hermanos y solo uno se dedica a la agricultura. Está casada y desde los 19 años se siente agricultora. Para salir adelante, diversifica la producción. Tenemos invernadero, unos 7.000 metros de invernadero, además hacemos algodón, tomate de industria. El año pasado hicimos un poquito de chirivía, un cultivo nuevo que se está dando por aquí, por la zona. Y este año, como algo nuevo, voy a hacer un poco de cebolla. Uno de sus cultivos, el algodón, que ha sufrido daños por las recientes lluvias, aunque el rendimiento ha sido bueno. Ha sido una campaña un poquito rara, porque al principio se veían los algodones muy buenos, muy buenos. Y ahora, cuando se están recolectando, se ha venido un poco abajo. Yo creo que nos ha tocado un poquito el rozado, el gusano rozado que nos ha dado. Y también las primeras lluvias, que fue cuando estaba abriendo el algodón y la cápsula estaba abriendo, ha entrado agua y se ha pudriado una parte de las cápsulas. Pero vamos, dentro de lo que cabe, yo creo que va a estar bien. Yo creo que una media tendremos... Yo, por ejemplo, tengo una media araíma de lo que he cogido, de 4.000 kilos. La cooperativa de las marismas ha pagado el algodón a 30 céntimos de euro por kilo. El cultivo de la coliflor es muy social, genera mucha mano de obra. La coliflor es un cultivo, como ya sabemos todo el mundo, es de invierno, es un cultivo de invierno. Se plantó en septiembre y ahora para en diciembre, por ahí, en la recolección, a finales de diciembre, es un cultivo de tres meses y medio, cuatro, que es lo que está en el campo, y además te da opción después a sembrar algodón detrás de ella. Dolores dispone de un invernadero de 7.000 metros cuadrados en el que cultiva flor cortada. A lo largo del año son flores, claver y miniclaver, que es lo que hacemos aquí. Es un cultivo que fue una alternativa en los años de... Ya sé ya, pues llevamos ya 20 años con estos invernaderos. Fue porque los padres, porque tenían, eran dos hectáreas, e intentamos de montar invernaderos para tener un poquito de trabajo los hijos. Esta emprendedora tiene la titularidad de la explotación que comparte con su marido, además de las tareas domésticas. Estoy en la COA, en la local, en la ejecutiva local. Estoy en el Consejo Rector de Cooperativa de las Marismas. Además llevo mi casa con mis dos niños, mi marido, pero también tengo que decir que tengo mucha ayuda con mi marido. Las cosas como son. Es una persona que hasta ahora mismo hacemos todo a media. Tanto trabajamos los dos, pues los dos llegamos a caza. Él se dedica a hacer la comida, porque yo al fin y al cabo llevo 15 años caza y no he hecho todavía nunca de comer. La hace mi marido. Pero yo me dedico a los niños, a bañar niños, a preparar niños, a preparar la ropa para el colegio. Y antes de que den las dos, Dolores deja el campo para llegar a su casa. Luego acude al Colegio Público José Fagadala para recoger a su hijo pequeño Jairo, que estudia para alcanzar un futuro sostenible en el medio rural. Cabra, Córdoba, más de 21.000 habitantes. Asunción García y Manuel Parias tienen una explotación de membrillos de una hectárea y media. Acompañados de su hijo Manuel, el matrimonio comienza a recoger los frutos dorados de los árboles. Cidonia es un género de plantas cuya única especie, Cidonia oblonga, se conoce como membrillo, originario de Creta. Hoy les acompaña en la recolección otra familia, Timotea Gami, su hija Mari Carmen y su yerno Francisco, todos egabrenses o naturales de cabra. Asunción está encantada de haberse pasado al cultivo ecológico. Nosotros esta finca la teníamos antes en convencional y la verdad es que el sabor no es lo mismo, el árbol no está lo mismo y es diferente, el sabor de luego es diferente ahora como era antes. Incluso la carne de membrillo sale ahora mucho mejor que salía antes. Este año obtendrán unos 20.000 kilos de producción. Esta tierra tiene una hectárea y media, estamos recolectando el membrillo ahora mismo para consumo, nuestra idea es hacer el año que viene que ya entra en el ecológico total nuestra propia carne de membrillo, también tenemos la gallina y nuestra idea es poner la granja de gallinas ecológicas el año que viene que entra todo certificado. De momento disponen de más de 40 gallinas de raza castellana y tres gallos, pero la idea es llegar al millar de gallinas que es la cabaña exigible para unos 10.000 metros cuadrados en explotación ecológica. Las gallinas se encargan de limpiar el terreno sobre el que crece el membrillar. El matrimonio comparte las tareas que demanda el trabajo del campo. Las tareas domésticas casi siempre son todas mías, aparte que él me echa una mano en la cocina y eso, pero el campo lo llevamos entre los dos, si el poda yo recojo, si hay que hacer algo de desbrozamiento, cada uno tiene su máquina y entre los dos lo hacemos, vamos que de momento estamos llevando los dos solos. Yo agradezco mucho, la verdad que me encanta, me encanta y yo venía de trabajar en otra cosa y me he dedicado al campo y para mí es la satisfacción más grande que tengo ahora mismo, sí señor, sí. Acabada la tarea de la recolección, las familias se toman un respiro. Con pan, aceite y mermelada de membrillo, disfrutan del placer de la charla y de la vida sencilla en armonía con la naturaleza. En estos tiempos de crisis, esta es una buena fórmula para subsistir dignamente en el medio rural y urbano.